Hola que tal amigos, es Alarroy Hoy, hoy vengo con un poco de Dragon Ball Z Y hoy vamos a estar jugando en modo competitivo Y estoy trabajando este trio nuevo Me gusta este trio, Android 18, Goku regular Y como siempre, el factor X Vegetal es regular, así que como siempre venimos jugando 3 contra 3, vamos a patear trasero Vamos a arrancar cabezas y vamos a empezar Con esto rápidamente, que tenemos aquí, uh 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 uh, la musiquita sexy Así que, vamos a ver, vente amiga, dile más Yo creo que es uno de los próximos Personajes que viene para Dragon Ball Z Es Android 17 Así que, vamos a ver, uh Esa entrada de Goku azul que es sexy y medio Vamos a ver amigo Android 18 Que es un problema de aplicar presión, una de las cosas que me gusta Android 18, uh, espera, espera, espera Bien, tenemos aquí, uh Uh, bueno, pensé que se iba a cubrir eso Una de las cosas que me gusta de Android 18 Es que tú puedes causar un caos en el juego Pero hay tanto caos en el juego que tú estás perdido Y tú eres el mismo que lo ocasiona Imagínate a los oponentes y está perdido Por eso me gusta Así que, vamos a ver Uh, uh, no Uh, clásico Boom No sé cómo decir que es sexy, amigo Tengo que decir, el caos Uh, uno abajo Bien Mira ahora Bellito Vente Yo creo que Bellito Bellito es muy buen jugador, muy buen héroe Pero el problema de Bellito es que Tiene ese combo automático Tú presionas cuadrado solamente una vez Y saca como Tira como una especie de combo automático Que eso puede ser una baja de doble filo Si lo conectas es muy bueno para aplicar presión Lo que están viendo ahora Que tiene como cinco patadas Eso solamente presionas cuadrado Y lo haces Y el problema es que Si lo fallas Se tarda un poquito en lo que termina Y ahí te pueden conectar Así que vamos a ver Buena, amigo Eso sí que fue sexy Boom ¿No la vas acá? Uh, uh Va abajo Goku sí que es Goku sí que es El rey Boom Ese combito Ese combito Dos super Eso sí que es sexy Vamos a ver Vente cojan Uh, uh Apretar el botón Se ha dicho Bueno Eso es lo bueno Uh, uh Amigo, para acá Uh No sé que se va a cubrir eso Ese es lo bueno André 18 Que es básicamente Relear 4 contra 3 Vamos a ver Uh, buena Buena, buena Buena, buena amiga Muy buen Deflect Bien Boom 18 Bien, 17 Amigo, ¿qué hace? Tirando ahí Super sin sentido Ah, yo Eso es lo bueno de cojan Que te puedes subir De nivel Y hacer más Eh Como que se incrementan Los poderes Los poderes De las habilidades Así que Uh Hay que quitarle Tiempos a chispa Vamos a quitarle Uh Buena Buena Esa música de fondo Si ustedes saben De qué De qué saga es De Dragon Ball O Dragon Ball Z Yo me acuerdo Pero no sé exactamente De qué saga es Si alguien sabe Que me deje un comentario aquí Abajo Aquí abajo en el video Así que Esa música la escuchan de fondo De qué saga es exactamente No me suena Jejeje Bueno Uh Creo que es de Dragon Ball No Uh Uh, buena Terminalo Super Bien Uh Pokémon no No lo mataba Así que 2018 Vamos a demostrar El poder aquí Uh Uh No 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 Bien Otra persona rápidamente Buen juego amigo Muy buen juego Otra persona rápidamente Bueno esta vez tenemos a otra persona aquí Que viene con Bellito Hit Y Goku adulto Hit y Goku adulto Que eso es cuadrado 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 Hasta que Hasta que te conecte Especialmente Hit Y Bardock también Cada vez que ustedes ven Esos dúos de Bardock Y Hit Eso es Presionar el cuadrado Hasta que te conecte Esa es la única manera No hay combos ahí Elaborado Lo que yo tengo que trabajar Yo tengo que trabajar el doble Para hacer un combo Y ellos con cuadrado Les sale bien Jejeje Así que Vamos a ver amigos Y le añadimos a Bellito Que es el primer combo automático Que es cuadrado también Así que tenemos aquí El campeón de los cuadrados Jejeje Campeón universal Vamos a ver Tampoco les voy a preguntar Esta música de donde es Porque no se tampoco de donde Jejeje Yo creo que Dragon Ball Z La saga de Gohan De Majin Bu Esta que está en el fondo Buena Me gusta que la música No me acorde con el caos Que está pasando en el juego Jejeje 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 Uh Me ha pasado ahí Un poquito de like aquí Bueno amigo Boom Super No super No No Ese X de Bellito arriba Uff Esto con este hace un problema Uh Estamos en el parison aquí Espera, espera, espera Con calma Uh Fallaste Uh Abajo Boom Boom Bien Bellito abajo Uno Dos Tres Bueno amigo ¿Quién viene? Gohan adulto Uh Uh Vente No Buena Uff Se me olvida siempre Y esto es algo que he notado en este juego Cuando ustedes hacen la habilidad de teletransportarte La recuperación de los frames es bien bajito Tienes unos frames Creo que de un segundo Un frame o dos Y te puedes recuperar rápidamente Y puedes continuar con el combo automático Así que hace la habilidad de teletransportarte Y rápido continúas el combo con cuadrado Y puedes conectar Pero con Gohan Yo creo que es uno de los personajes O el único personaje Que tú puedes contraatacar Eso Los frames de Gohan son mucho más bajitos Que los tuyos de recuperación Y puedes contraatacar rápido Que la persona se teletransporta Puedes contraatacarlo con Gohan Porque Gohan tiene un combo automático Que si tú presionas Espera Gohan tiene un combo automático Que si presionas cuadrado Tiene un puño y una patada rápido Y yo creo que eso es más rápido Que la recuperación De tu héroe De el héroe tuyo Cuando hace Después de hacer la teletransportación Así que vamos a ver Uh 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 Buena Es una cosa bárbara Uh Uh Sí 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 Abratando el botón amigo Buena Sí buena Vámonos amigo Ven bien ahora Goku Enséñale Enséñale el camino De los Super Saiyajin Uh Buena El camino De los Super Saiyajin Buena ¿Qué te decía? Hit Cuadrado 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 Hasta que te conecte Uh Eso no fue lo que quise hacer Yo sí que fue un horror Me va a gustar bastante Buena Uh He perdido el juego aquí Con ese horror Vamos a ver si lo traemos de vuelta Apretando botones amigo Con calma Ah No se acabó de concentración Ese Super Saiyajin De tres barras Así que Y tengo la chispa Estoy perdiendo Grandemente Vamos a ver si lo traemos de vuelta Con Vegeta Que es un problema Así que no te confieses amigo Vamos a ver Uh Boom Boom Falles Boom Otra vez Eso no lo esperan El segundo Liviano Mediano Mediano Y después liviano Mediano Mediano Otra vez Eso sí que no lo esperan Gente Cuadrado Cuadrado Uh Cuadrado 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 No Bueno No Esto va a estar difícil amigos Quitarle vida Chispa Ahora vas a darle chispa Sí No lo hagas Bueno Otra vez No lo esperan Quítale tiempo Vamos a quitarle tiempo Esa chispa rápidamente Uh Yo creo que no lo matamos Uh Bu Buen juego amigo Busca otra persona rápida Busca otra persona rápidamente Buen juego Bueno tenemos a otra persona aquí Eh Este yo creo que es nivel Saiyan Eh Por eso es que yo no juego nivel competitivo Eh Me faltan 40 mil para llegar al nivel Majin Pero Si me siguen poniendo esta persona nivel verde O Saiyan No vamos a llegar Porque me dan un Me dan Creo que 900 puntos 1100 puntos Cada vez que Que le gano a uno de ellos Boom Así que Y ese es el problema que yo tengo en este juego Si juegas nivel competitivo Y le ganas a un Super Saiyan 3 O A un nivel rosa Eh Te dan como 5000 puntos Pero la mayoría de las personas Cuando están ganando Se van Y no haces nada No 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 te dan los puntos Así que Es un problema que yo tengo Boom Uh Un pedito abajo Yo creo que si Déjame ver Uh Fuera Uh Fue sexy Mmm Tenga mucho cuidado con el Super Saiyan Saiyan Dice Jajaja Esto en el nivel Saiyan Juga muy bien No ¿Qué haces? No No Lo que les decía Teletransportas Y la recuperación La recuperación Es mucho más lenta Que el ataque de Gohan Tengo que tener mucho cuidado Con los Gohan Bueno Un poquito de lag Aquí también Boom Sí Un poquito de lag No No Este sí que no es más rápido Que Gohan Amigos Jajaja Boom Bien Uh Chispa ahora Bien Yo creo que está muerto Bien Bueno amigo ¿Qué le queda? Gohan adulto ¿Qué le cohan? Uy Gohan con chispas Y que es un problema Uh Buenas Super 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 de tres barras Bien Bueno Uh Bueno amigo Pero ahora viene el problema Android 18 Vente amigo Mmm Mmm ¿No? Los voy a recoger ahí Con Con ese ataque Pero no No sé qué ha pasado Estoy esperando que yo agarre dos No amigo No Míralo Uh Ah El lag Uh Se acabó el lamento Bueno ahí lo tienen mi gente Así que Me faltan como 30 mil Para lograr 35 mil Para llegar a Majin Así que Vámonos de aquí Y hasta la próxima